Al equipo periodístico del informativo TeleSanjil llegó la denuncia por parte de una ciudadana que manifestaba una presunta negligencia médica en el hospital regional de Sanjil, donde su hermana de seis años de edad habría sido la víctima. Dice la mujer identificada como Belquisulay Vega Quevedo, que el pasado 5 de octubre su pequeña hermana residente en Oiva empezó a sentir fuertes dolores en su parte abdominal, siendo remitida de urgencias al hospital de Sanjil, pasando más de 12 horas sin un diagnóstico médico adecuado sobre lo que padecía la niña a la espera de una ecografía. La mediatra la miró a las 6 de la tarde. Pero ella dice que sí, que al parecer era apendicitis, pero que no podía ser operada, que porque necesitaba una ecografía, ecografía que nunca se hizo. En el transcurso de la noche la niña siguió desesperando de su dolor y llamaron a la cirujana y la cirujana dijo que venía a las 6 de la mañana. La cirujana no llegó a las 6 y yo fui a las 7 a buscarla y la doctora vino y me la examinó y ella me le pues muy, o sea, me la examinó muy bruscamente, ella me le espichaba el estómago en varias ocasiones y la niña pues me dolía y se quejaba y la doctora le decía que no, que no podía llorar, que porque si no, así no la atendía. Según la historia clínica, la menor ingresó al hospital regional de Sanjil el día sábado 6 de octubre hacia las 5 de la tarde con dolor abdominal con predominio del dolor en fosa aliaca derecha. Durante la observación presentó pico febril. En la institución médica realizan hemograma y por posible apendicitis aguda remiten a la niña a valoración pediátrica, donde le adelantan un examen físico encontrando signos de irritación peritoneal dudoso. Ante la espera de una ecografía para determinar lo que realmente tenía la menor, esta pasó la noche del sábado 6 de octubre con fuertes dolores, siendo tratada con medicamentos. Ya el domingo 7 de octubre, después de las 8 de la mañana, los médicos acordaron la cirugía inmediata. Desde el pasado lunes, la pequeña Viviana Díaz Quevedo, de 6 años de edad, fue remitida a la ciudad de Bucaramanga tras algunas complicaciones después de la cirugía adelantada en el hospital regional regional de San Gil. Pues la denuncia es contra el hospital que a la niña no se le hizo la operación a tiempo, sí, porque la niña tiene infectado ahorita los pulmones, porque debido a que ya, sí, ya la apendicitis avanzó, evolucionó, entonces ella se le infectaron los pulmones y se le infectaron, y está muy infectada, por eso está ella con medicamentos pues allá. Bueno, pues en Bucaramanga las tienen estables, dicen que tiene que estar con medicamentos, con antibióticos para matar toda esa infección que tiene en el estómago, pero pues están en cuidados intensivos todavía, están pues muy delicadas de salud. Pues yo pido que me colaboren, investiguen, investiguen pues la negligencia que hubo, que si hay personas que tuvieron, sí, que no hicieron los procedimientos a tiempo que se investiguen. Sí, además, lo que yo reitero, a mi niña nunca le hicieron una ecografía, nunca, nunca le hicieron nada, ella la operaron ahí, como decir a, sí, no sabía ni qué tenía y la operaron, sí, nunca se le hizo, digamos, los procedimientos que debían hacerle.